El arte ha muerto. El arte sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podremos consolarnos los asesinos de todos los asesinos? El más bello y único consuelo que el alma humana ha tenido jamás se ha desangrado bajo nuestros cuchillos. ¿Cómo podremos limpiar esta sangre de nuestras manos? ¿Qué agua nos limpiará? ¿Qué clase de rito expiatorio o basura de música experimental nos inventaremos ahora? ¿No es la grandeza de este hecho demasiado grande como para nosotros? ¿Somos siquiera dignos de ella? Así es amigos. Bienvenidos a otro puto vídeo sobre Nietzsche. El arte es algo muy curioso y que me gusta mucho, la verdad. Y si ves mi canal estoy seguro de que a ti también. Es un concepto metafísico muy extraño y muy curioso. Y solo unos pocos privilegiados han tenido el orgullo de poder poseerlo en algún momento de sus vidas. Y al acariciarlo crear increíbles maravillas estéticas que trascienden lo que las meras palabras humanas serían capaces de expresar. Hablo de artistas del calibre de Leonardo da Vinci, Ludwig van Beethoven, David Gilmour o Kanye West. Desgraciadamente el mundo y sobre todo este último año que he empezado a estudiar música me ha dado una perspectiva muy pesimista sobre el arte. Sobre todo el arte contemporáneo. Hoy vamos a hablar de por qué el puto arte está muerto. La llave que abre la puerta del pasado. Ella es la diosa del pecado. Bueno pues parece ser que como todo en esta vida las bellas artes siguen una especie de ciclo. Yo soy un esquizofrénico y me gusta mucho buscar patrones en las cosas. No sé, me entretengo así. Y he observado que el ciclo que siguen las bellas artes es un poco parecido al ciclo de un producto que estudié en segundo de bachillerato en economía. Veréis, las bellas artes nacen, pasan un tiempo desarrollándose. Una vez pasan ese tiempo desarrollándose pueden pasar una era de esplendor en la que se hacen populares. O pueden morir para siempre en el underground como le ha pasado a muchos grandes artes. Pasan a oscilar permanentemente entre intentar reinventar el clásico porque el género se ha degenerado. O crear nuevas y estúpidas vanguardias que la mayoría ni siquiera le gustan a nadie, pero hay que innovar supongo. Voy a fumar mon puro porque necesito nicotina para poder hacer esta basura de vídeo. A tomar por culo el sandío. También es posible, no quiero descartarlo, que las bellas artes se reinventen y alcancen nuevas épocas de esplendor. Es algo que ha pasado con muchísimos géneros. Se me ocurren unos cuantos ejemplos ahora mismo. Esto a menudo pasa porque las vanguardias chorras que salen, acaba saliendo alguna que no es tan chorra o acaba desarrollándose alguna que sí que lo es y acaba cuajando con el resto de la gente. Lo cual le da como una especie de renacimiento, si quieres llamarlo así. Cabe mencionar también que cuando digo bellas artes me refiero tanto a las 10 grandes bellas artes como a los distintos subgéneros y subcategorías que pueden tener. Por ejemplo, mi bella arte favorita, la música, empezó como cavernícola simplemente dando golpes en paredes con palos y esas mierdas. Y joder, mira lo que ha evolucionado ahora. Tras los cavernícolas dando palos tuvimos la música clásica, que es el máximo esplendor que ha tenido esta bella arte, creo yo, en todo el tiempo que ha existido. Pero luego, sin embargo, también hemos tenido renacimientos de la época. Hemos tenido la llegada del blues, del rock, del hip hop, etcétera, etcétera. La pintura también empezó como dibujos de simples animales que la gente hacía en las cavernas porque tenían sentidos ritualísticos. Y luego, bueno, creo que no hace falta ni que explique toda la evolución artística que ha tenido la pintura como género. Es más, estoy seguro de que la pintura precisamente es un ejemplo perfecto del sistema de ciclos raros de arte que he explicado. La literatura creo que también cae un poco dentro de ese mismo hueco. Recordemos que hubo un periodo durante la literatura en la que a la puta gente no se le ocurrió que podías escribir las frases en líneas enteras, sin tener que hacer saltitos y escribir versos como si fueras de Notorious Vig o algo. Efectivamente, la puta prosa fue algo que se tuvo que inventar desarrollando el arte. Y también está el cine. Si lo piensas, es como el tipo de bella arte que más rápido ha evolucionado porque apenas iba existiendo desde el siglo XIX. Quiero dejar claro también que no estoy diciendo que lo popular sea malo. Bueno, en el fondo sí. Hay una mano negra en el arte que a mí me gusta llamarlo mainstream. Lo mainstream no es arte. Lo mainstream son señores en trajes, en oficinas, que se reúnen a brainstormear qué es lo que más le gusta a la gente para así poder crear arte totalmente artificial, con el arte como tal quitado de ella y que simplemente su único objetivo sea ser vendido a la mayor cantidad de gente posible. Lo mainstream, estos señores en trajes, en oficinas, básicamente lo que quieren es aplicar el consumismo supremo al arte y exprimir hasta la última gota de dinero que queda en ella. Literalmente, una vez entra el dinero en la ecuación del arte, esta se va totalmente a tomar por el culo. Tras atravesar una hora de esplendor, no es raro que las artes se comercialicen y que todos los productos que salgan de ellas se conviertan en puta basura. Desde principios del siglo XX e incluso todavía a día de hoy, las tiendas de discos y de música están petadas de discos basura. Discos que venden por 3 o 2 euros porque nadie sabe quién coño los ha hecho y desde luego nadie quiere comprarlos. Todos los discos estos de Easy Listening que se leen a principios de los años 90 y las listas de éxitos pobladas por un montón de tíos que está claro que no han hecho nada de música en su puta vida y que simplemente los han puesto ahí tíos con traje para que canten. La pintura también ha pasado de ser algo que intenta expresar a través de la imagen las cosas más bellas que hay dentro del alma humana a ser una competición de ver quién puede vender la pintura más estúpida por la mayor cantidad de dinero. El arte está muerto como concepto nietzscheano. Una vez metes el dinero y la optimización de beneficios dentro de la ecuación del proceso creativo estás quitándole todo el alma que tiene. Le estás quitando lo bonito, lo que hace que sea artístico en primer lugar. Y evidentemente el momento en el que el objeto del arte pasa de ser la autoexpresión, la estética, crear algo bonito a ser simplemente voy a hacer unas cuantas perras sacando un álbum nuevo o haciendo un nuevo dibujo, pues no hace falta que explique por qué se va a pique. No quiero decir ni mucho menos que a día de hoy no se haga arte o que, por ejemplo, no haya piezas de arte comercial que sean buenas. Pero lo que pasa es que muchas veces lo que a día de hoy se nos vende como arte por muchos lados no es más que basura polida con una capa de purpurina por encima. Como he dicho ya, el problema no es la comercialización del medio, porque coño, hay música comercial buena, hay pintura comercial buena. No sé vosotros, pero a mí los Backstreet Boys me encantan y son como el zenith de la música comercial. El problema es eso, el problema está en que el arte pasa de ser un medio en el que expresar las penas, hacer cosas bonitas, crear mediante la estética y dar así algo que el resto de seres humanos puedan disfrutar, a ser simplemente una puta máquina de imprimir billetes. Tanto para los artistas como para las grandes corporaciones. Y como el resto de cosas, para mí todo esto de matar el arte por sacar cuatro perras de ello, me parece que no es ético. Y como el resto de cosas que no se consideran éticas en el siglo XXI, estamos obligados a hacer algo al respecto si no queremos caer en el ostracismo por parte de nuestros semejantes. Así que yo, por ejemplo, para sentirme a gusto conmigo mismo, no consumo nada que se haya hecho antes del año 2000, veo todas mis cosas en una serie de tubo, y escucho mi música en vinilos, tal y como Dios lo quiso. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que el tema que he hablado hoy dé para una discusión sana y totalmente civilizada en los comentarios. Sígueme entonces.